Música Diversas entidades, instituciones educativas y habitantes del municipio hicieron parte activa de la conmemoración del Día de la Antioqueñidad, jornada en la que la música y letra de los himnos Música El color de los desfiles Y las demostraciones culturales recordaron la vida e historia de nuestra inmensa Antioquia Entonces lo principal de esta celebración es rememorar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y todo lo que nos identifica como pueblo antioqueño La jerga, gastronomía, los bailes y la pujanza del departamento son tradiciones y culturas que cada 11 de agosto se recuerdan con orgullo Me parece súper importante lo de la celebración, esto de la celebración de la antioqueñidad pues donde celebramos esta cultura antioqueña que llevamos tanto en la sangre Una agradable y soleada mañana fue la que muchos urraeños disfrutaron en compañía de esta celebración que hace dos siglos se inició de la mano de la pujanza y berraquera de la raza antioqueña ¡Gracias!